Gracias. Número 4, van a pasar por los 900 y el 8 ahora con 3 cuerpos y media de ventaja sobre el 1, el pescuezo abierto al 2A, más otras apareadas, 3 y 5, 3 por dentro, 5 por fuera, cuerpo y medio quedan el 7, el 6 y el 9, más otras el 2, sigue cerrando en marcha el 4, pasan por los 700, casi mitad de codo se acortan las distancias. La número 8, pequeña, la ventaja sobre el 2, es que rápido se va a buscarla, se viene arremando desde el fondo el 5, el 9 y el 6 por dentro del 1, más otras el 7, el 3, el 2, continúa cerrando en marcha la número 4, pasan por los 500, 8 y 2A ahora cabeza a cabeza, se siguen arremando, 5, 9 y 6 apareadas por dentro, lo hace la número 1, pisarnos la potranca, la recta final, domina el 2A por fuera, pequeña, la ventaja sobre el 8, abierta el 5 del fondo, 6, muy abierta de carga, el 7, descuenta 2, los últimos 350, la número 2A con dos cuerpos de ventaja sobre el 8, el 5, agarra, recién su carga por el lado, te da pista el 7, descuenta 2, los últimos 250, el 2A, pequeña, la ventaja sobre el 7, que la viene parejando entre ambas el 5, más atrás el 9, el 3, 50 metros para el disco, la número 7 por fuera, supera el 2A pocos metros, 7 con ventajas apreciables, sobre 2A, 5, 3 y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!